Hola, hola chicos de Tips Educativos MX, listos para un nuevo video? Muy bien, hoy te presentamos la primavera. Hola Texito, ¿te has fijado que últimamente se siente más calor? Se empieza a escuchar el canto de los pájaros, los rayos del sol se sienten más potentes y las flores están más hermosas que nunca. ¿Tú sabes por qué? Sí, todo eso que tú mencionas es porque está a punto de llegar una estación del año llamada primavera. Mira, durante todo el año el clima va cambiando y por lo tanto las estaciones del año. El 21 de marzo llega la primavera. En esta estación del año los días son más largos. La naturaleza está más colorida, nacen animalitos, las flores crecen, los árboles retoñan y sus hojas están más verdes que nunca. Es la estación del año más esperada por todos, porque se puede decir que es la renovación de la naturaleza. Muchas personas se llenan de energía. Oh, ¿entonces es por eso que en mi escuela nos vestimos de animalitos? En el festival de primavera nos vestimos de conejos, mariposas y abejas. ¡Sí! En todas las escuelas se festeja la llegada de la primavera. Se organizan desfiles, festivales, bailables y las escuelas se llenan de color. Las ventanas se decoran con flores de colores y así festejamos que la naturaleza vuelve a florecer. ¡Wow! Gracias, Kipsito. Me voy a festejar la primavera. Eres muy inteligente. Interesante, ¿verdad? Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como arroba tipseducativosmx. ¡Hasta pronto!